qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv bien en esta ocasión vamos a grabar creo que es el segundo vídeo tercer vídeo no si tercer vídeo uno es de la presentación de los radios tx pro 320 vamos a grabar un segundo vídeo de esa programación porque en esa ocasión nada más le mostré la imagen de la cámara que tenía puesta en la cabeza y bueno pues no se veía no no se notaba y no se veía lo que se estaba haciendo en pantalla en la programación bien por lo tanto pues decidimos hacer un segundo vídeo de este de estos radios esta programación de estos radios tx pro 320 para que ustedes vean vamos a ahorita no tengo instalado el programa aquí en esta computadora bueno es un sistema que lo está en un disco perdón y es el windows 11 entonces aquí no tengo lo que es la instalación del programa tx pro 320 vamos a instalarlo ahorita y tampoco no tengo instalado driver del cable vamos a ver si lo reconocen automático o tenemos que instalarlo directamente por ahí me comentaban algunos usuarios y suscriptores de nuestro canal que el enlace de del programa de tx pro 320 no estaba activo decía y caído pero no no es cierto ya lo comprobamos y siguen activo entonces yo ahorita como les comento no lo tengo todavía instalado el programa vamos a instalarlo yo por aquí ya lo tengo descargado acabo de descargarlo entonces ya lo tengo por acá vamos a ver por acá aquí lo tengo voy a minimizar tantito esto y la voy a jalar a la carpeta un segundito voy a jalarla al escritorio directamente no entonces voy a ejecutar lo que es el programa para programar estos radios lógicamente solamente lo doy clic y ejecutar como administrador me dice por aquí que bueno si es un programa desconocido no tal vez dirán que es virus pero no es el programa no y bueno lógicamente le voy a dar aquí ejecutar de todas formas para qué se instale ok le damos en sí y esperamos unos segundos en esta pantalla pues le damos en next damos next next y next y bueno pues esperamos que se instale el programa y le damos finalizar es muy rápido y nos muestra la versión que tenemos del software vale bien perfecto ya lo tenemos aquí en pantalla miren por aquí está este ya es el archivo que descargue este como tal ya el acceso directo del del programa y bueno voy a proceder a conectar lo que es mi cable el cable usb de programación de la marca kingwood vamos a ver si lo reconoce para empezar voy a irme a panel de control de esta panel de control vamos a poner aquí panel de control vamos a ver si nos abre para el control ok y me voy a administrador de administrador de dispositivos para observar si es que mi cable está siendo reconocido por la computadora no se instala automáticamente el driver voy a irme aquí en puertos com y vemos aquí que tengo activo el com 3 pero eso es otro show voy a conectar mi cable en cualquier puerto de mi computadora y vemos que ahí se está actualizando vamos a ver si lo reconoce me aparece que por aquí me está diciendo que hay un dispositivo sin instalar el driver y lógicamente por aquí yo tengo lo que es un programa de ahorita se los voy a poner en la descripción para que usted lo descarguen es un ese es un driver en caso de que no funciona este funciona este tenemos aquí el otro que es el prolif para windows 7 8 10 en 32 y 64 bits se los voy a dejar aquí el enlace para que ustedes las puedan descargar y por lógicamente también el programa de tx pro 320 no entonces vamos a abrir este acá esta carpeta vamos a instalarla bien ya lo descomprimió vamos a abrir nuevamente y aquí lo que voy a ejecutar es el que dice esto lo ejecutó como administrador le doy permiso y le vamos a dar aquí donde dice instalar vale vamos a esperar unos segundos ahí está jalando todo el archivo y me dice que ya fue instalado no perfecto bien vamos a minimizar esto vamos a cerrarlo y ahora sí vamos a probar vieron aquí ya nos aparece el puerto com 4 que es el del cable vamos a desconectarlo para que ustedes vean ahí está vamos a volver a conectarla vamos a ver nuevamente bien aparece algo ahí algún nombre diferente pero como a inicio vimos que es el el puerto 4 no pero vamos a corroborarlo ahorita que ya entremos al programa bien vamos a minimizar esto vamos a entrar al programa de tx pro 320 y en la parte de setting en puertos comunicación de puertos que nos seleccionó el puerto 4 como nos vamos a dar cuenta ahorita vamos a ver bien conecto lo que es vamos a ver que si puedo cambiar el idioma no perfecto bien conecto lo que es este el cable a uno de los radios que tengo por aquí de los tx pro 320 lo enciendo y vamos a ver ahora sí si podemos si es afirmativo que sí ya nos va a reconocer por default esta es la prueba y nos vamos aquí donde dice leer radio ya sea que entremos aquí donde dice leer o grabar por defecto bueno lógicamente vamos a leer el radio primero le damos en ok y lógicamente por aquí nos dice que está buscando el puerto ok 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 perfecto un segundito vamos a ver vamos a conectarlo a otro puerto ahí lo conecte a otro puerto y vamos a ver qué puerto nos aparece un segundito vamos a ver bueno aquí me sigue apareciendo vamos a ver vamos a intentar desinstalarlo y volver a instalarlo a ver qué pasa muy bien vamos a desconectarlo nuevamente todavía no todavía no pero me o que me sigue apareciendo algo así y voy a desinstalar el dispositivo dice bien creo que no estaba funcionando realmente el que les comenté vamos a intentar instalar el otro bueno bajar el otro que dice prolif esta vamos a bajarla bueno aquí estoy dejando dos opciones si no se le funciona la primera que les mencioné pues tiene que intentar con la otra alguno de los dos tiene que funcionar ok entonces nos vamos a la carpeta lo ejecutamos como administrador le damos en sí está instalando le damos en next aceptar los términos siguiente esperemos que se instale este lleva un tiempecito lleva su tiempo ok perfecto ahí ya lo instaló vamos a ver ahora en panel de control vamos a ver si ya lo reconoce oye la reconoció perdón nuevamente ingresamos a administrador dispositivos y nos vamos a puerto todavía aquí no aparece vamos a intentar desconectarla volvemos a conectarla si ahí está ahora si ya con el prolif aquí nos dice que es el con el prolif usb serial portocom ok entonces ya nos funcionó con el prolif vale entonces cerramos esto abrimos nuevamente el programa seleccionamos setting puerto de comunicación y aquí ya está seleccionado el puerto 4 le damos ok y encendemos nuestro radio vamos a iniciar a programar o vamos a leer nuestro radio para visualizar los los canales y las frecuencias podemos darle aquí donde dice programar leer o grabar o grabar vale o simplemente seleccionar uno de los iconos que están por aquí arriba que dice leer y grabar perfecto vamos a leer el radio le damos ok y bueno pues aquí nada más simplemente le cerramos y es lo que les quería mostrar la vez pasada que no se pudo observar en pantalla como tal y bueno pues aquí ya están las frecuencias donde podemos modificar editar los tonos no bien simplemente pues hay que nada más tener en cuenta lo que es el rango de frecuencia de nuestro radio y bueno pues por aquí vamos a hacer algunas modificaciones vamos a por ejemplo estamos aquí con la frecuencia 467.800 no 8375 0 si a este número lo queremos modificar lógicamente tenemos que tener en cuenta posiblemente en en el salto de frecuencia por ejemplo aquí creo que es de 25 de 25 kilohertz según aquí lo que estoy viendo es el salto de frecuencia de 25 kilohertz entonces lógicamente tenemos que estar en el rango en el mismo rango no lógicamente si queremos modificar estos números el 4 sabemos que lógicamente no vamos a poder modificarlo por un número mayor el siguiente número pues no debe pasar de 7 o de 8 según el rango por ejemplo aquí voy a poner un 7 vamos a ver ahí está y en esta lista voy a modificar el 8 por un 9 vale en esta lista ahí está si la acepto en la lista de tonos no vamos a encontrar una serie de de subtonos o podemos ponerlos sin tonos no de encriptación entonces aquí nos va a aparecer una serie de tonos número de tonos y pues vemos que aquí también tiene unos tonos con con letras no todos los radios tienen estos estos tonos por ejemplo los radios de la marca Baufey no lo tiene los básicos ya los avanzados tal vez ya los tengan pero bueno la mayoría de de estos tonos pues es son los radios que Motorola, Kingwood y bueno tienen una serie de número de tonos no entonces por aquí vamos a poner por ejemplo vamos a iniciar con el tono vamos a poner los tonos de inicio con letras vamos a poner D023N lógicamente aquí cuando yo le doy click a cualquiera de estos partes automáticamente la frecuencia de la lista RX TX nos va a cambiar ahí está bien pues este pues hasta aquí pues sería solamente modificar la frecuencia en caso de que desean una frecuencia o tonos que tengan por ahí diferentes y bueno solamente es modificar y es todo perfecto entonces aquí ya solamente falta aplicar lo que es el cambio entonces vamos a grabar esa frecuencia en nuestro radio le damos grabar le damos ok siguiente y esperamos que termine el proceso perfecto en este caso ya tiene grabado esa frecuencia de tono y aquí pues voy a apagar mi radio voy a desconectarlo y vemos que en el canal 16 quedó grabado la frecuencia modificada entonces voy a prender mi radio voy a prender mi radio y la voy a poner en el canal 16 ahí está voy a prender mi segundo radio que no he programado voy a pasarla al canal 16 ahí está está en el canal 16 voy a intentar hablar con el segundo radio que no he programado 2, 3, 4, 5, 6, 7 no estoy escuchando al primer radio ya programado voy a hablar con el primer radio programado 2, 3, 4, 5 no se escucha entonces lo que tengo que hacer es apagar mi radio primero conectar mi cable de programación al radio enciendo y solamente aquí nada más me voy donde dice grabar o escribir y le doy ejecutar y ya con eso se está grabando la frecuencia perfecto listo entonces procedo a apagar mi radio desconectar el cable vuelvo a encenderlo y ya aquí yo puedo hablar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ok procedo a hablar con el otro radio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 probando 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 radio TXPROC 320 eficacia audio calidad de audio perfecto bien pues ahí como pudieron observar ustedes pues ahí ya ya quedaron programados esos dos radios de esa manera se instala lo que es los drivers como les de un inicio les mostré no funcionó lo que es el primero que le instalamos pues escogimos el segundo driver de cable de programación y bueno pues hasta aquí mis queridos amigos los dejo con este video no duden en suscribirse a nuestro canal compartir este video por las redes sociales cualquier duda pequeña pues estamos para servirle si quieren un asesoramiento ya más personalizado lo podemos atender podemos pasarle algunos programas de programación de cualquier modelo de radio si es que lo tenemos lógicamente y si no pues ahí estaremos pasando otros datos más gracias por ver nuestro video saludos a todos los suscriptores que nos han seguido nos han pedido alguna asesoría ya anteriormente y bueno estamos agradecidos que nos sigan por la por nuestro canal y bueno pues nos comenten de cualquier cosa duda que tengan nos vemos hasta la próxima chao chao chau 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 Gracias por ver el video.